El Pleno de la Corporación ha designado a los miembros representantes del Consejo Comarcal, Consejo Local Agrario y de Pesca. Antonio Dorantes, agradecido y emocionado por el homenaje que le rindió la Hermandad del Pinar ayer en la celebración de la Palmicha. Jarife acuerda renovar la concesión sobre los corales de pesca, aún sin conocer cómo se regulará el marisqueo en el exterior del corral. Cuatro triatletas locales participan en el desafío Doñana y unas 70 velaron por la seguridad de su paso por la localidad en el segmento ciclista. El Pleno de la Corporación ha designado a los miembros representantes del Consejo Comarcal, el Consejo Local Agrario y el de Pesca. En el primer caso, el representante será el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero. En el caso del Consejo Local Agrario, se ha nombrado presidente a Luis Mario Aparcero y vicepresidenta a Laura Román. El Pleno del Consejo quedará constituido por Isabel Jurado del Partido Popular, Lucas Díaz Bernal del Partido Socialista, Manuel Rodríguez de Ciudadanos, José Luis Mellado de Izquierda Unida y José Manuel Abel de Unidos por Chipiona. Asimismo, formarán parte del Pleno José Ángel Vargas en representación de los pagos Santo Domingo, Lucena y Esparragosa. José Carrera en representación de la Comunidad de Regantes Pinar de la Villa y Pago Salinera, Escalareta, Cosa Ninguna, Horcado y Alcubilla. José Antonio Domínguez de Coaj, José Cruces en representación de los pagos Mamelo, Juan de Haces y Los Llanos, Valdomero Zarazaga en representación de los pagos Pinar Martín, Miranda y Madroñales, Rafael Manuel Castro en representación de los pagos Media Naranja, Cucanoche, Pitero y Manchuelas, Juan Manuel Lázaro de la Comunidad de Regantes Costa Norte, Antonio Rodríguez de la Comunidad de Regantes Costa Noroeste de Cádiz, Alfonso Vázquez en representación de Asaflor, Patricio Díaz de los pagos Niño Oro, Montijo y Valdeconejos, Francisco Lorenzo en representación de la Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona, Enrique López de los pagos Fachinado, Copina y La Palma, Manuel del Moral en representación de la Asociación de Agricultores de las Poblaciones de la Costa Noroeste de Cádiz y Luis Manuel Rivera en representación de los pagos de Esa de Pagoyano, La Loma Baja y La Loma Alta. En cuanto al Consejo Local de Pesca, se ha designado como presidente a Luis Mario Aparcero y como vicepresidenta a Laura Román. Los componentes del resto del Pleno del Consejo serán los mismos que para el Consejo Local Agrario, menos Izquierda Unida que pasa a ser Isabel María Fernández. Además hay que sumar a Benito Ruiz como representante de Cannes, Manuel Mellado en representación de Organización de Productores Pesqueros Artesanal de Cádiz, Raimundo Díaz de Jarife, José Jaraná del Cannes, Marcos Pedro Monte en representación del Club Náutico Chipiona, Manuel Fuentes de la Asociación Cultural del Mundo Marino Micaela, Juan Carlos Zamora en representación del Club de Pesca Los Ruames, Juan Santamaría en representación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y María Ulisa Montalbán de la Asociación Al Aire. Antonio Dorantes Piñero fue homenajeado ayer domingo en la 34ª edición de la Fiesta de la Palmicha en reconocimiento a la gran labor que ha realizado siempre y la colaboración desinteresada hacia la hermandad. Dorantes se mostró agradecido y emocionado con este reconocimiento. La fiesta tuvo lugar como escenario en la zona del Pinar de Peritanda situada frente a la ermita. A las 11.30 de la mañana tuvo lugar la misa que fue oficiada por el reverendo padre José Luis Gavarrón Atienza y a las 12.30 con la presentación de Rafael Garrido Acosta tuvo lugar el espectáculo ecuestre con la participación de los jinetes Mario Jiménez, Sebastián Collantes, Paula Merino, Jesús Guzmán, Beatriz Rodríguez, Alejandro Montesino, Rocío Benítez, Francisco José del Moral y Manuel Ladrón de Guevara. Finalmente a las 6 de la tarde concluyó la jornada con la tradicional carrera de cintas a caballo. Los actos han sido organizados por la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar con la colaboración de las delegaciones de fiestas y cultura. Además, el sábado 21 en el entorno de la ermita desde la 1 de la tarde se celebró la octava edición del concurso de tiro de piedra por mulos que organiza la Asociación Peña Cultural Las Yeguas Tordas con motivo de la palmicha. La Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona, Jarife, ha celebrado recientemente una reunión extraordinaria de su Asamblea General en la que se ha acordado renovar la concesión sobre los corrales de pesquería, aunque hasta el momento se desconoce cómo se va a regularizar la actividad del marisqueo tradicional o pesca a pie en el exterior del corral. En esta asamblea, según informa Jarife, se puso en conocimiento de los socios la disyuntiva a la que se enfrentaba la Junta Directiva, ya que con anterioridad al 5 de octubre de este año corresponde articular la tercera y última renovación de la concesión y autorización realizada por resolución de 15 de septiembre de 2014 de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía para los siguientes cinco años. Jarife señala que ante la posibilidad de que en el transcurso de los siguientes meses se produjesen novedades que facilitara la adopción de una decisión la Asamblea adoptó en la citada jornada del 8 de febrero acuerdo unánime para posponer el debate y la adopción de una resolución. Así, en el supuesto de que la respuesta en el expediente de concesión de la zona exterior de los corrales fuera favorable se plantearía la solicitud de renovación de la concesión. No obstante, si la respuesta fuera desfavorable se celebraría una reunión extraordinaria de Asamblea General para decidir la línea de actuación que correspondería abordar. En la última asamblea celebrada aún no había recaído una resolución definitiva en el expediente de legalización, pero había que adoptar un acuerdo al respecto de esta cuestión. Finalmente, Jarife informa que tras abordar el tema los socios y socias asistentes adoptaron acuerdo unánime para que se formalizara la tercera y última renovación de la concesión sobre los corrales de pesquería, trámite que se materializará en breves fechas ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. A la recepción de la respuesta final sobre la solicitud de regularización de la actividad de marisqueo tradicional o pesca a pie en el exterior de los corrales y en función del carácter de la misma, la Asamblea General habrá de determinar la línea de actuación que habría de ser seguida posteriormente. Chipiona volvió a estar presente en Andalucía de Safío Doñana, tanto en el plano competitivo como en el organizativo. La prueba, que transcurrió con normalidad en su paso por la localidad del segmento ciclista, contó con la participación de unas 70 personas entre voluntarios, efectivos de policía local, protección civil y guardia civil. La prueba contó con la participación de cuatro trialdetas locales. El primero en llegar a la meta fue Nicolás Ruiz, el segundo Quique Gutiérrez, tercero en alcanzarla fue Jesús Midelgado, seguido de Toni Domínguez. La prueba contó con un total de 337 triatletas, 327 hombres y 10 mujeres. La manchega Alba Reguillo y el malagueño Dani Pérez se proclamaron vencedores en categoría absoluta. La prueba tuvo salida en Sanlúcar a las 10 y media de la mañana, en concreto en Bajo de Guía y la meta en Punta de Malandar. Entre las 12 y cuarto y las 2 y media de la tarde tuvo lugar el paso ciclista de la prueba por Chipiona por las avenidas de Rota y Constitución. En ese tramo, un dispositivo con más de 70 personas velaron porque el paso ciclista por Chipiona de la décima triatlón internacional de desafío Doñana transcurriera con normalidad. El desafío Doñana es una carrera de resistencia dentro del segmento de los eventos de larga distancia compuesta por tres disciplinas deportivas diferentes, ciclismo, natación y carrera a pie. Es una prueba única dentro de la oferta del sector y su singularidad viene determinada por su diferente orden y distancias de las disciplinas, ya que primero se realiza el segmento ciclista con 100 kilómetros, luego el de natación de un kilómetro cruzando el río Guadalquivir en Sanlúcar y finalmente 30 de carrera a pie por las arenas de Doñana. Ha estado organizado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía con el apoyo técnico de la Federación Andalucía de Trialdón y la colaboración de los ayuntamientos de Sanlúcar, Tribujena, Jerez, el Puerto de Santa María, Rota y Chipiona y del Espacio Natural Doñana y el patrocinio de firmas como Vodafone, Infisport, Coca-Cola, Cruz Campo Radler, Aquajet y GM Technology.